Hola amigos de Samambaya, hola fern lovers, hola amigos de Lechos, ¿cómo estás? Amigo una de Varn, hoy otro episodio de Atacho Eden, y mi te voz de host y su leica está atrás de cámara, hoy. Nosso elaborar, hoy, arriba un variedad de Varns, por eso nos lo llamé el vídeo aquí, Mix Ferns, y nos vamos a comenzar con el primer Varn para Agüe. Nosotros primeros Varn, conozco el papel de Tocampiche, se llama Stenitis Sloané, es conocido también como American Tree Farn y Florida Tree Farn, que vemos, vamos a sospechar acá un Varn con el nativo de América. Es un Varn terrestre, mediano, grande, grande y su tronco puede ir hasta un metro y medio, lo que se considera más o menos como un buen Varn chiquito. Sua característica también es que su rizoma tiene una ropa de escamas, escamas, cabello, y el cabello es un estangelo con el corra. Si, mira bien, es un cabello, es parecido como un cabello con el corra, y el Varn chiquito en el momento en que esta forma su mes es un color lento, un color lento verde, poco off-white, y poco a poco esta vira abre y va a formar su Varn chiquito nuevo. El género aquí Stenitis conoce unas 150 especies de la región tropical del mundo, gusta su claridad mediana, la tierra necesita un poco húmedo, y lo que quiero decir es que es difícil de trasplantear, que es también poner en otro coche, pero si no gusta y el ambiente quiere cambiar, y es difícil de establecer su mesas tropas. El malo va a quedar en su coche, lo que tiene que estar en su tierra, su vitamina para que esto sea crezca en agua. y un día más esta de América, Florida y también América tropical, poco y bonita, ¿no? Lo siguiente Varn de los mix fern chauve, esta llama Asplenium ebinoides, esta conocida también como Dragontail fern, y con Dragontail fern, esta es una subpunta de blachi, esta vira saca de un rabo de dragón, pero no es un rabo de dragón, esta un varón nuevo, su bulbo, en la punta deberás saca, entonces el bulbo ahí, ahora está un poco madura, la manera de estar en su ley que tiene en su mano, va a decir que queda entera, pone un pitapié arriba allí, y ahora va a ganar un varón nuevo. En la época, su ley que te muestra bastante cuánto asplenium ebinoides nuevo están naciendo, y ahora dice que pone la punta de entera, entonces esta vira pega. Este es un varón pequeño, esta vira muy grande, me gusta su claridad mediana, preferiblemente porque tiene que tener un muro húmedo, me gusta mucha humedad, porque si no hay suficiente humedad, tiene tendencia para la punta de blachi, entonces se va a ganar, se va a ganar y se va a ganar un pequeño, en la punta de blachi fácil. Y este es un híbrido, no es un varón original, es un híbrido y es un cruce, un cruce entre un varón que se llama asplenium platinero, y camptosaurus rhizophilus. Estos están en el laboratorio, un cruce entre el otro, y se va a ganar aquí. Y se va a ganar este nativo del Oeste de América. Lo siguiente, se va a ganar aquí, una ropa bonita, que me gusta mucho, se llama davalodes hirsutum. Davalodes hirsutum es un varón que gusta su claridad mediana, y la tierra es un híbrido. Nosotros preferimos poner en más, sobre nuestra experiencia con más, es más miope, porque es un mazo que gusta el agua. Así que aguanta un poco, entonces mira atrás. Y lo que es interesante de llamar aquí, se ve que tiene blachi, los blachi, si no lo veas bien, si veas un microscopio o veas bien, pero esta cantidad de cabello, se va a ganar aquí, se va a ganar aquí. Y es de manera un sensación, ahora voy a ganar de manera felpa, ¿no? Sí. Felpa, satín, no felpa, mi obvio. Así que aguanta un poco, es blachi. Entonces, el santo, el santo, el santo con la cor, se torna en agua preta. El santo es colorado verde, pero se torna en agua preta, y la agua en su cabello. Se va a ganar aquí. Y este es un mato, un misterio, que es caliente. Caliente y humedad. Ahora nos sentimos bien, el santo, el santo, el mato aquí, es ideal. Y en Malaga, un blachi, ahora que el blachi es un poco, de manera bio, es como un color marrón. Marrón, aquí es como un color marrón, un color marrón, un color marrón, y el blachi, un color marrón, un color marrón, un color marrón, un color marrón, y un color marrón. Este es un bar nativo de Malasia, Filipinas, Sulawesi, y también Nueva Guinea, que es de otra parte del mundo. Es un bar en aquí. Es muy bonito, tengo una colección, pero un poco exigente. En la siguiente barra, aquí es la familia Ciclopeltis. Ciclopeltis, es un curso de ley que está mostrando, vosotros, un Ciclopeltis brasiliano. Es Ciclopeltis brasiliano, es la familia de Estenetes, es la familia, es el primer barco, nos vamos a mostrar, de su familia, y otra familia, donde está en la Tectaria, que me invito a mostrar un capítulo con nuestra parte de la Tectaria, que están en la Tectaria, que están en la Tectaria. Es la familia de Estenetes, aquí. Es el género de Ciclopeltis, conocer solamente cinco especies, los nativos de América Tropical, de Asia, y es un que están mirando ahora, que está un Ciclopeltis brasiliano. Lo que está frappando de Ciclopeltis, ahora voy a mirar la parte para atrás, lo que voy a mostrar para vosotros, suspenso una ronda, 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 de ratón. Ture blanca entre de otro, entonces una cosa más aparte, no es para mirar. Y para los ciclopeles presidenciales aquí hay una versión pequeña y mediana y no está muy grande, lo que nos queremos mostrar seguintemente es un román de si está muy grande y aquí está en un ciclopeles semi-cordado. Aquí está muy grande y está creciendo en claridad mediana y su tierra está húmedo y es nativo de Florida y América Tropical. Y aquí está aquí, aquí está pequeño, nos arrancamos de Panamá. Y también cabello pequeño también con su estén, si lo miras bien, está bien, también está comiendo en el suelo, cabello pequeño y aquí está en color marrón preto y está en el entero y en el suelo. También el blanco, es similar y presidencial, vamos a mirar por un rato pasar ahí, con su espornos rondó, el entero y también el blanco y también el blanco. Y en el blanco, si lo miras, es patrón que está acá y el blanco no está dentro del otro. Es una cosa aparte, es característica de un ciclopeles. El blanco es un poco más separado, porque es presidencial, si miras por ahora, es un poco más leoford y otro blanco un poco más grande, pero es parte más, 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 más. Entonces, aquí está el papel que usamos de algún mix ferns, tres diferentes especies, y espero que nos guste este programa. Recuerda like, share el programa aquí, que voy a hacer y hasta la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!